Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Otro día más acá en el Betaclub Argentina. ¡Vamos! Bueno, como todos saben, estamos buscando hacer una hibridación entre un pez paraíso y una hembra beta. Hoy les voy a contar todas las fórmulas que voy utilizando y todas las cosas que vamos haciendo y queremos que vean cómo van en este paso a paso. Así que bueno, nada, acompáñenlos y sean parte de este gran proyecto que es el Proyecto Hibridación. El Proyecto Hibridación empezó con un pez paraíso albino. Había comprado una pareja, la cual la tenía sola en un acuario y el macho hizo un gran nido hermoso. Se me ocurrió tratar de hibridarlo y sacarle la hembra paraíso y poner una hembra beta. Obviamente hacer una hibridación de dos especies, cuyas características no son tan parecidos, pero tienen similitudes porque son parte de la misma familia, se hace un poco complicado. Preparamos a la hembra beta 15 días, igual que una preparación normal. Cuando la hembra estuvo llena, llena, llena de huevos, lo pusimos con el macho. Bien, tenemos algunas imágenes de eso. Acá podemos observar a nuestra hembra encerrada en la botella. Preparamos la pecera de 50 litros. Y la hembra estaba bien preparada y la dejamos ahí encerradita con su botella. La hembra estaba llena, llena, llena de huevos, chicos, llena de huevos. Y ahí está el macho haciendo el cortejo, como si fuera un macho beta. Lo mejor, hasta Fermín se pone contento de lo que está viendo. Y pasaron los días, pasaron los días y el macho no hacía nido. Entonces tuvimos que buscar la fórmula, porque yo no tenía 28 grados. Entonces decidí bajar la temperatura a 24, que es la temperatura óptima para los macropodus. De 22 a 24 grados es la temperatura óptima. Por eso le decía que es un pez de agua fría. Tiene un rango un poco más bajo que el beta. Y bueno, y una vez que es hermoso el macho. Y una vez que hice eso, el macho hizo nido. Después un suscriptor amigo nos donó una pareja de macropodus azules. Son un pez paraíso azul, el natural, que también hicimos para hacer la inversa. Estamos haciendo el macho paraíso por hembra beta. Y hicimos el macho beta por pez paraíso. Van a ver lo que pasó también. Bueno, como podemos ver, el macho hizo un nido y la hembra paraíso está ahí. El macho corteja, está todo el tiempo activo, abierto, buscándola. Y la hembra ahí, y no le da bolilla, y no le da bolilla. El macho hizo este nido y pusieron huevo. Y no lo puedo creer, y pusieron huevo. Pero ¿saben qué? El macho, antes de las 24 horas, se los comió. Una pena. Este fue nuestro primer cruce exitoso. Pero, como les aconsejo a todos, hay que tener un poquito de paciencia. Y cuando uno tiene paciencia, los resultados esperados no tardan en llegar. Así que quiero que me acompañen y vean qué pasó ahora. ¡Vamos! ¡Miren esto, que es buenísimo! Bueno, para todos los que estaban esperando este momento. Nuestro pez paraíso. Acá va desde Soar. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, no me cabe la emoción en el pecho, chicos. Acabo de retirar a la hembra. Y nada. Ahora vamos a esperar. Solo resta esperar. ¡No! ¡No, chicos, no! ¡Miren lo que es esto! ¡Me vuelvo loco! Bueno, vine... 20 minutos más tarde y desarmó todo. Lo que voy a hacer, me voy a robar un poco de ese nido. Que tiene huevos todavía. Y voy a ver si nacen. Hay muchísimos huevos. ¿Lo ven? No sé qué hacer. ¿Qué hago? Dejo al macho, saco al macho. Está lleno, lleno, lleno de huevos. ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡Ah!